Ah, 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 estuvo cerca, por poco y me atrapan, no la, ¿carne? Ah, día feliz, oh, creo, creo que me aleje de más, ¿dónde, dónde, dónde? Ah, estuvo cerca, ah, oh, oh, este sí se va a poner muy bueno. ¡Auch! Eso debió doler. Bueno, mejor me voy. O tal vez no. Ah, lo logré, se los voy a restregar en la cara, pero antes... ¡Ay, sí que está dura! Ah, nada más triste que ver a un amante de la carne comiendo plantas. Ah, en fin. Ah, qué triste. Bueno, Dios aprieta, pero no orca. Aunque hay casos que a veces no cuenta la fuerza de su mano.